¡Hey Curiosos! Yo soy Kuro. Y yo soy Crao. Y hoy estamos aquí para reaccionar a... Japones a prueba completo, empanada, comida chilena, todo, todo, del Fabio Torres. Dice, ¿le gustó? ¿Le gustó? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Oye, que hemos reaccionado muchas veces a Fabio Torres, sobre todo esos vídeos del pasado, de cuando hace ya antes de Cristo. Entonces ya tocaba que... Alguno así de la actualidad, ¿eh? Me hizo ilusión cuando vi que había subido algo así de la actualidad relacionado con chile, oye. Sí, vamos a verlo como es ahora. Y a ver todo eso, completo empanada, es que todo, ¿eh? Completo empanada y ¿qué más? A ver. ¿Todo? ¿Y comida chilena en general? Vamos a ver. Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original por si queréis echarle un ojillo. Y vamos allá. ¡Vamos allá! Amigos, el día de hoy tengo un vídeo que yo creo que todos estaban esperando en el canal, donde Akachan, japonesa, va a probar por primera vez comidas. ¡Sí! ¡Oh, eso, Kari! En Japón. ¡Comer, comer! Así que, bueno, vamos a venir al único restaurante chileno que hay en Tokio. No es como que esté lleno, hay solamente uno acá en Tokio. Así que vamos a probar los completos, las cosas que tengan, ¿no es cierto?, para celebrar las fiestas patrias, esta festividad tan especial. Así que, tiki tiki ti. ¡Tiki tiki! ¡Sí! ¿Eso qué significa? Estamos caminando hacia el restaurante, por si acaso estamos en una zona que se llama Nakano, bastante multicultural aquí, hay muchos restaurantes internacionales, las calles son súper bonitas. Voy a grabar un poco y mezcla mucho lo tradicional de Japón con también otras culturas, porque hay restaurantes de China también, a mí personalmente me gusta esta zona. Nosotros vivíamos, un tiempo estuvimos viviendo en Nakano, estaba bastante bonita la experiencia. Pero bueno, por aquí queda el restaurante, ya estamos llegando. Voy a, creo que acá a la izquierda, por si acaso si llegan a venir a Japón, ya van a saber cómo venir al único restaurante que hay por el momento. O sea, el día de mañana se llene. Pero aquí creo que estamos llegando. Ahí mira, tienen aquí el menú recomendado. Empanada. Hot dog. Hot dog, conmigo completo lo tienen como hot dog aquí. Hot dog, conmigo. También tienen este asado. Bueno, supongo que a nivel comercial será mejor poner hot dog, porque como muchos de los que irán no sean chilenas, que si pones completo a lo mejor tampoco saben muy bien lo que es, pero el hot dog es conocido a lo mejor allí. ¿No? Digo yo que será por eso, ¿no? Será por el tema comercial. Pero podrían haber puesto chilean hot dog, por lo menos. O hot dog y entre paréntesis completo. O complete. Aunque bueno, chorizo with pan or salad, ¿sabes? En vez de choripan. Pero ¿cómo que chorizo with pan or salad? ¿Pero quién toma esa decisión? O ensalada, ¿no? O ensalada, o sea, o un chorizo con pan, ahí nada de carbohidratos, o ensalada. O sea, es más o menos. Choripan está equilibrado. Lo mismo, es como dos opciones muy similares, porque como te da igual una que otra. Oh, Dios mío. Buenísimo. A ver cómo huele el chorizo with pan. Choripan. Oh, tanto año. Y pollo. Aquí tienen un certificado del gobierno. Oh, coike yuripo. ¿Qué dice? Ah, coike. Coike. Oh. ¿Cómo? ¿Tienen un certificado de coike acá? ¿Qué? ¿Es la gobernadora de Tokio? Parece que vino aquí a comerse un completo. ¿Qué? 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 Está interesante. Qué bueno. Como todo buen restaurante chileno, están aquí preparando las cosas. Es interesante porque en el segundo piso, es un edificio, digamos, residencial, completamente normal. Pero acá, en el piso normal, es donde está el restaurante. Aquí en el restaurante, tienen hinka-kola. ¿Inka-kola? Por si hay gente quizás de Perú también, que la extraña, aquí hay. Es un poco difícil de encontrar, igual hinka-kola acá en Japón, así que está bueno. Tienen alcoholes típicos de Japón. Este es el que toman los japoneses, que es el gin. Ah, ¿tienen pisco también? Este es chileno. Mira. Tienen el pisco chileno con la botella del Moai. El que venden en el aeropuerto. Generalmente son como de regalo, o cosas así. Estos los venden, el Alto y Carmen, los venden aquí en Japón. Los compro en Amazon. Ah, en Amazon. En Amazon. Los demás me los traen de Chile. Cuando algún viajero va a venir, me dice, ¿qué te traigo? Tráeme cualquier pisco que no sea alto el Carmen. Así tengo varios. Bueno, aquí nos vamos a pasar a sentar. Escucha, este es el que fue... Eso estaba pensando yo. Es que si solo hay uno, tiene que ser ese. Claro, tiene que ser ese, efectivamente. No hay otra. Sí, sí, sí. Además me estaba sonando ya. Sí, sí, por eso. El hombre lo ha reconocido. Claro, pero es verdad. Desde el momento en el que ha dicho que solo hay uno, obviamente tiene que ser él. Tiene lógica, sí. También es súper amplia. Ahí tienen la tele, mira. Están transmitiendo el mega. ¡Anda! Sí. Aquí siempre estamos en Chile. Estamos mirando la televisión de Chile. ¡Qué bueno! Un pedacito de Chile ahí en Japón. Vamos a probar ahora las habilidades de... Antes de estar en español, estamos estudiando incansablemente. Ok. Una empanada. Sí. Y... 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 Un completo. Completo, sí, sí, sí. Completo. ¡Bien! Tenemos aquí la empanada. La verdad es que sí, qué bonito, qué recuerdo de Chile. Tantos momentos. Sí, muy bonito. Akashan, yo creo que la primera empanada que va a probar... Sí. Yo creo que está muy parecido a las gyozas japonesas que venden en los restaurantes por aquí. Mmm, mmm, mmm. Gyoza, ¿no? Sí. Mmm. ¡Auchíso! ¡Achai, achai, achai! Ah, sí, está caliente. ¡Está muy caliente! Tiene la empanada caliente. Ya empezamos con la carta. Lo ha dicho de él. Yo no he dicho nada. Pero me gusta mucho. La chica es como muy entusiasta. Como... Sí. Es que es ahí... Me gusta la actitud. Sí, sí. Si te está gustando el vídeo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres conocernos un poquito mejor, te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram. Están calientes. O sea, sí. ¡Calientes! Estas son empanadas al horno, por si acaso. No están fritas. Empanadas de vino al horno. Ya no. Están súper calientes porque están recién horneadas. Así que vamos a esperar un poco a que se enfríen y luego las vamos a comer. Vamos a probar. ¿Primera? Primera empanada. Sí. Silena, para fiestas patrias. ¡Atsu, atu! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Delicioso! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Delicioso! Es que... Es verdad. Es que estaba decía todo el rato. ¡Delicioso! Y el... ¡Mmm! ¡Mmm! Sí, sí. Se ve que es cultura japonesa. Ya está claro. Es verdad. Lo traducen como lo dirían ellos en japonés. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Es como un rato de rato. ¿Y el rato de rato de japonés? A la rato de japonés? ¡Mmm! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Es muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Mmm! Yo creo que son sabores nuevos también para los japoneses. ¡Muy bueno! Nos sirvieron acá el pebere que está en la mesa. ¡Pebere! ¡Pebere! Y nos decían que claro, mucha gente toma el pebere y primero se come la empanada con peberé, pero es mejor primero probar la empanada y luego echarle peberé. Claro, para probar las cosas. Tomato y tamanegi. Sí, exactamente. ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Oh! Sandwiches, miren. Vamos a ver si es que le cambia el sabor con peberé también. Claro. Ahora es algo totalmente distinto. Más jugoso. Más jugosito, más fresquito. Madre mía, me están rugiendo las tripas ya. Me acabo de dar cuenta que me han hecho no sé por qué, siempre vemos estos vídeos con hambre. O sea, somos así de sábado masoquistas. Sí. Venga, a ver, dale. Vamos a colocar peberé. ¡Peberé! ¡Qué mona! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Me gusta, me gusta! ¡Mucho me gusta! ¡Mucho me gusta! ¡Qué bonita! ¡Mucho me gusta! ¡Al fin! ¡Mucho me gusta! ¡Los bebés todos, estas pues Miller queriendo de esa unión. ¡Curte! Fuirating. ¿Qué mad today! ¡Lo nos gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Te amo peberé! ¡Mucho me gustó! ¡Mucho me gustó! ¡Mucho me gusta! ¡Hue 걸� mlé froths! ¡El sabor japonés con peberé! Si son japoneses, echenle peberé. Oye, mucha gente me pregunta, Fabio, ¿por qué no has venido a Chile en tanto tiempo? Y la respuesta es porque los pasajes de avión están súper caros, desde Chile a Japón cuesta un poco más barato que de Japón a Chile, no sé por qué, a mí también se me hace una cosa muy rara, muy curiosa, pero son alrededor de 2 millones los pasajes más baratos que he visto en pesos chilenos, 2 millones de Japón a Chile, entonces como somos dos serían 4 millones en pasaje más el hotel, como no sé, por un mes yo quiero ir, así que sería quizá 1 millón, 5 millones por un completo muy caro, bueno, así que por eso en verdad no hemos podido ir por el momento, si quieren que Aka Chambaya también algún día nos pueden ayudar en el canal, vamos a probar, sí, sí, estamos en la misma, está más caro que la chucha weón, sí, sí, bueno, ya vamos consiguiendo cositas, a ver si pronto lo conseguimos, ya tenemos algunas cositas, algunos patrocinios ahí medio cerrados, otros en la espera, así que, pero es complicado, es muy complicado, es muy caro, muy caro, muy caro, es difícil. Vamos a proceder a probar el primer completo de Aka Chan, sí, completo, quiero decir que yo anteriormente había intentado hacer completo acá en Japón, pero muchas veces la gente no sabe, pero es difícil aquí en Japón, porque cosas como el pan, difícil de conseguir, difícil de encontrar, una vez yo me acuerdo que compré pan tipo muffin que venden en algunas tiendas, y con eso corté una salchicha, hice una especie de completo, pero yo creo que es muy diferente a, bueno, los completos de Chile, ¿no es cierto?, son diferentes ingredientes, así que yo creo que este va a ser el primer completo, lo más cercano que va a probar Aka Chan, sí, muy bonito, vamos a comer, primera, completo, ¡Sí, lo más cercano! ¡Completo italiano! ¡Uy! ¡U وأ!! ¡Delicioso! ¡Mestos delicioso! ¡Epicardo! ¡Epicardo! ¡Chorizo soseji! ¡Epicardo! ¡Altamayo! Hace gracia como la dobla La traduce en chilensis ¡Epicardo, altamayo! Es muy bueno ¡Ella hablando en japonés y se doblaba ahí a chilensis! ¡Es muy bueno! ¡Para que se entienda bien! ¡Para que se encache! ¡Qué risa! ¡Muy delicioso! ¡Avocado! ¡Maldita! ¡Mucho delicioso! ¡Nihon! ¡Nihon! Sí, aquí en Japón también venden no son completos, pero son los típicos hot dogs que venden en la tienda de conveniencia que tienen la salchicha y mostaza ¡Qué chupo! Sí, qué chupo también son muy como parecido a los que venden en América por ejemplo los norteamericanos los norteamericanos porque son su sabor yo los veo y me dan pena los que venden acá en Japón en la tienda de conveniencia entonces claro como que creo que hace falta también este tipo de más que tengan a bocado bueno, falta ¿no es cierto? ¡Paltita! ¡Paltita po! El que encima envasado y todo eso no es lo mismo claro como muy seco se ve como muy eso de todas formas a mí me sorprendió que en Estados Unidos o sea, ahí en no sé si por Chicago y por otros sitios sí que hacen algunos hot dogs que sí que le meten cosas verdes y le meten mayonesa y le meten todo que no son como el típico que se conoce como el típico hot dog de Estados Unidos que aquí también cometemos el error de amar americano sí como si Estados Unidos fuera América ya está ¿sabes? eso la publicidad tiene la culpa los anuncios claro aquí cuando dicen americano ya es como Estados Unidos cuando no es así pero bueno se entiende pero el caso es que es verdad lo increíble del completo es eso que le da esa jugosidad ese verde ese que lo hace más sano más jugoso mucho mejor que no es un simple esto de comida rápida a bocadillo ¿sabes? sí, es igual que lo de añadirle el pebre a la empanada pues le da eso a mí el tomatito ese y la palta me da la vida la cebollita lo que sea fresquito que hambre venga va lo que he visto que tiene un botecito de tabasco ahí sí es verdad que no sabemos si han usado bueno a lo mejor no es tabasco a lo mejor es es chile ¿no? un chile ese o no es una botella de tabasco de la marca de toda la vida sí pero es que el tabasco creo que es eso ¿no? es un tipo de chile picante no sé no tengo ni idea la verdad puede ser o es jalapeño no es que hay muchos tipos y no sé exactamente diferenciarlos pero sea un tipo u otro es un pimiento picante sí, es un picante es un picante es un picante pero creo que también quizás aquí serían sabores un poco exóticos creo yo porque aquí no se ve tanta esta combinación sí yo prefiero 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 este hot dog completo si aquí no venden por ejemplo con tomate hasta la fecha no he visto lo más cercano que he visto han sido algunos que venden una especie de hot dog con esta como carne de burrito pero aún así son malos los de la conveni yo siempre digo que no hay que comprarlos de la tienda de conveniencia tiene diferencia es que envasa la nariz así comen los completos los chilenos como se tienen que comer el completo a disfrutarlo más porque no solo saborearlo es olerlo también es esmifarlo eh es ir con todo sino para qué es tener que limpiarte la nariz después si no, no lo disfrutaste Exactamente Está bastante bueno Yo hace un par de semanas fui a Vietnam Por ver a nadie en el canal Y también en Corea Y hay restaurantes chilenos y no hay Es difícil encontrar en general Yo creo restaurantes chilenos acá en Asia No sé si, de hecho, no sé si habrá Segundo desafío para Kachan Pedir un choripán Un choripán, por favor Con mucho gusto Kachan toda una chilena Finalmente Un choripán, por favor Y hace así como Una fusión ahí de culturas Por favor No ha elegido la ensalada Era choripán o ensalada Pero claramente Ha ganado el choripán Sí, pero con mañonesa y con tomate O no es un choripán Tal cual O es con pebre A ver si es que lleva ensalada al choripán Y es lo que decía Ponía O Ya, pero a lo mejor O aquí es I O con ensalada No O solo ensalada Sino el choripán O choripán con ensalada Es pebre Se lo ha traído así, eh No sé Y por cierto sí que está bajo Mira lo que Sí, sí Lo pones ahora Le gustará ponerla y picante Igual choripán Y claro nos cuentan que Es una marraqueta que Abrieron completa Por favor No Pero la marraqueta La hace el hombre casera, ¿no? Porque ahí no la podrá comprar O a lo mejor la exporta De alguna forma Pero bueno El pan te llega ya No, congelado Ah bueno Congelado mujer No sé, yo creo que lo hará Puede ser que lo haga Puede ser que lo haga Pero es un trabajazo, eh Sí, por eso que Si tiene que hacer todo Él tampoco puede O sea Un restaurante pequeño así En Japón No sé Yo no sé A ver Ha dicho por favor A ver que Por favor Que va a pedir más Un vino Y pastel de choclo Choclo Por favor Vino tinto Vino tinto Akawai Akawai Ah, vino tinto Ah, tinto Ah, con el vino Tinto Su goku Obvio Ah no Va muy bien el vino Con el choripán Sí Y con la empanada Sí Con la carne Con la carne Con la carne Con la carne Lichita Ok Un saludo a Santa Carolina Que nos está promocionando Mentira Un sponsor Claro Akachan Un momento de probar Ok Choripán Vamos a cortar el choripán Para que no se vaya a romper Porque como son dos marraquetas Se podría desarmar Y obviamente no queremos que pase eso No queremos, no Así que Vamos aquí Oh Está grande Quiero probar ese Muy grande Sí Esta es la primera vez que me como Un choripán En seis años A ver si todavía Recuerdo a que sabes No es choripán No es choripán No es choripán Un choripán No es choripán No es choripán No es choripán Un choripán Ya está Muy grande No has dicho nada, pero yo no sé por dónde vas, tu con el chorizo grande y rico Con carne, entonces es difícil encontrar este tipo de sabores aquí en Japón Pero sí, faltaba su choripán aquí, también con marraqueta Muy, muy carne, carne y juicy, juicy, jugoso, muy jugoso, delicioso Pastel de choclo, vamos a probar acá Sí, esponja ¡Esto sí que es un pastel de choclo! ¡Choclas! ¡Aprende a aprender! Choclas, aprende a hacer un pastel de choclo Con albahaca, cubierto de choclo, ¿eh? Exacto, sobre todo cubierto de choclo Importante que lleve choclo Tiene choclo, carne, aceituna, se me había olvidado, huevo también Por aceitunas, choclas, depende Aceitunas, yo las odio, aceitunas, así que Akachan va a comerla Ah, me gusta Vamos a probar Mucho basil Mucha albahaca El choclo está bueno Muy bueno, muy bueno Tiene, me gusta este, corn Y basil, me gusta mucho basil, basil sabor Me gusta mucho albahaca De repente he visto también Hay unas personas que dicen que por qué no hay unos barros luco así, gigantes como esos que venden en Chile Yo creo que es por lo mismo, porque yo creo que se perdería la comida, no se lo terminarían de comer No, no, es que a ellos les gusta comer muchas cosas en una comida Cosas muy pequeñitas, en diferentes platos Es verdad ¡Sarut! Es verdad, no me lo había planteado así, pero es verdad En Japón, es como que muchas cositas pequeñitas Es verdad El sushi El sushi, no sé qué, son como bolitas, cosas pequeñas No suelen poner en plan como platos muy grandes Es verdad Es curioso, ¿eh? No me lo había planteado, pero es verdad, ahora que lo dices Sí, pero no será cultural simplemente No será porque no... Bueno, sino que es como estaba acostumbrado a eso No, porque a lo mejor comen la misma cantidad Claro Pero de muchas cositas Es como lo que llamamos aquí un picoteo Sí Muchas cositas, pero al final les comes bastante, pero de cosas pequeñitas Sí, lo que pasa es que para prepararlos dará más trabajo preparar varias cosas distintas Sí ¡Mmm! Muy bueno Muy profundo Muy bueno Sí En Japón es un poco más dulce Y en Chile Es muy delicioso Dicen aquí en Japón que los vinos chilenos, por si acaso Son económicos y ricos Sí Muy ricos Demasiado baratos Y también muy buenos Sí Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este video Cuéntennos si es que, bueno, nos ven de otros países ¿Cuál de las comidas chilenas les gustaría probar? Sí ¿Cuál fue tu favorita? Mi favorito fue completo ¿Los completos? Bueno, yo creo que lo extrañaba mucho Quizás olvide los auténticos completos, puede ser Por favor suscríbanse al canal Sí Por favor suscríbanse para que lleguemos al millón de suscriptores El último mes No sé por qué De verdad que no han subido nada los suscriptores Está rarísimo Así que yo creo que si nos ayudan también Porque nosotros estamos dándolo todo por el canal Así que de verdad que Si se suscriben, se lo agradecemos infinito Queremos agradecer muchísimo a los miembros del canal ¡Chao! Por esto Yo soy Dín, Felipe y Sebastián Sí De verdad que ellos nos apoyan a ayudar el canal A mantenerlo en pie Aunque ustedes no lo crean De verdad que se lo agradecemos de todo corazón Y también a la gente que ve los videos y lo comparte Solo con eso nosotros nos damos por agradecidos Así que denle un like también Y nos vemos la próxima semana en otro video de Fabio por Asia ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Me ha gustado mucho! ¡Me ha rido un montón! Y me ha sorprendido que lo que más le ha gustado ha sido el completo ¿Sí? Yo pensaba que iba a estar en pastel de choclo Yo pensaba también, pero no sé Sí Pero a mí, claro, es que como el completo ya lo hemos probado Me ha tentado probar el choripán Y encima era un chorizo grande Y jugoso Pero qué mal pensado A ver, me estoy hablando del choripán ese Yo también ¿He dicho yo algo? Me lo has pensado Hombre, claro ¿Cómo no lo voy a pensar? Y el pastel de choclo, pero uno así Uno hecho por un chileno Bueno, y la marraqueta Claro, es que también la marraqueta del choripán Cuidado Cuidado Muy guay Me ha gustado muchísimo Es muy buena, muy graciosa Muy graciosa Me gusta mucho su actitud Sí, sí, sí Y Fabio Torres que sigue con sus genialidades Muchas gracias El doblamiento al chilensis es maravilloso Sí, además ella hablaba a veces como pecos Decía labino o no sé qué Y me ha recordado a pecos Sí, sí, confunden los artículos Qué gracioso eso Sí, sí Espero que os haya gustado A nosotros nos ha gustado mucho Y nos vemos pronto con más Chao Hasta la próxima ¿Ah, sí? ¿Está grabando? Sí Sí, está grabando Sí ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Eh? Así me gusta ¿Danlis Taylor? ¡Eh! Sí ¿Y tú, Danlis Taylor? Yo estoy listo y ahora Desde el día que nací Va, ¿le vamos? ¡Ah! Vamos a darle ¿Vamos a darle? ¿A qué? ¿Eh? ¿A qué quieres darle? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú? Tengo un cajón que la cierra ¿Quién cerrarlo? Bueno ¿Entonces nos grabamos? ¿Para qué preguntas? ¿Entonces nos grabamos? ¿Para qué preguntas? ¿Entonces nos grabamos? A la gente por la calle ¡A los hueones! ¡Preguntas cafiosas! ¡Preguntas cafiosas! ¡Preguntas cafiosas! Con Fabio Torres Sería fantástico, ¿eh? ¡Epicardo! 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 ¿Epicardo qué es? ¿El pico de Ricardo? ¿Y el picoteo es el pico de Teo? ¡Epicardo!